...30, exactamente 31.6, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y también la sensación térmica. ¿Vos sabés que un obispo ganés asegura, y te lo digo mirándote a los ojos, que puede agrandar el pene? No, él mismo. ¿Quién me abraza? Nadie viene a darme un abrazo. Hermoso. Hay un obispo de origen ganés, que asegura tener el poder de bendecir y hacer que el pene de los hombres, y el de las mujeres, ¿no?, crezca. Penus, bendecitus, penus, alárgate, engrózate, venem, bocam, venem, agrandetem, agrandetem, engrózate, venem, bocam. Venem, abandetem, venem, venem. Está creciendo, está creciendo. Ay, ponenle la boca, Humberto. Venem, 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 bocam, queremos un pene grande para tenerlo forever in you. Ah, está haciendo con todos los pene. Él pasa y les toca la chota a los negros, que la tienen chica. ¡Es mentira! El negro nunca la tuvo chica. El penem en pelotan, dame tus huevos, que te los sopeso, penem grande, alargador de penem, engrosador de penem, memem, 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 memem. Y estamos dando todo, todo se lo estamos dando a Diega. Sí, a Diega. Hágame lo visible, aunque sea señor obispo. Sí, el señor es un gran tocador de vergas. Pero siempre hay una buena excusa para bendecir. Así lo menciona una publicación del diario inglés The Sun. Se trata de Daniel Ovinim, que sorprendió al mundo con unos videos donde se ve que está en sus actos divinos, y queda claro cuando agarra el miembro de sus fieles. Sin embargo, no todo queda ahí, pues Ovinim afirma que él también puede hacer que las personas agranden sus pechos y sus glúteos. Va a tocar teca, y culos, y chotas. Te meto el dedo en el culo y vemos... No, 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 no. La empezó el obispo igual. Él empezó, señor. Acá el monarillo no hizo nada. Si quieres grandes nalgas o si quieres grandes pechos, puedes ayudar. Si tienes una pequeña virilidad, puedes cambiarlas todas cuando llegue. ¿Por qué hablo así? No sé. Cuando llegue el reino espiritual, expresó el polémico hombre. La grande almonóculo. La iglesia. Si no fuera por su monóculo, juraría que es masculino y smart. La iglesia se llama International Ghostway Church. Camino Internacional de Dios tiene su sede en la región central de Ayantí, en el centro de Coabre, en Ghana. Ghana, cal que se la tocan. ¿Cómo es esto, chicos? Muchachos. Si los fieles realmente quieren, yo voy a ayudar, porque esas cosas también... Dar hasta que duelen. Beto quiere ayudar, chicos. Ayudá, Beto, si querés. Se dice también que apareció uno, ¿no? Un hombre. Dice que le apareció el pen en la rodilla después de tener sexo con una casada. ¿Qué? El sujeto, cuyo nombre no ha sido mencionado, dijo que sus genitales, en un abrir y cerrar de ojos, se movieron hacia sus rodillas. Por una suerte de brujería. Porque este hombre de Kenia, el marido engañado... Gana, Kenia, ¿qué pasa? El marido de Kenia... El marido de Kenia. El marido engañado es miembro de una etnia llamada Lugo, cuyas maldiciones son famosas en el imaginario popular kenyata. Entonces parece que este hombre se sugestionó y ahora se ve la pija y lo huevo en él. En la rodilla. Yo no le llego a ver vos y cuando ve la hueva en la rodilla. Vos le vas a ver, yo no llego a ver nada. En una merca muy borrosa. Me moriría por eso. Puede ser que lo tenga tan largo, tan largo, tan largo. No, pero le apareció en la rodilla como dos huevos que pueden ser tan... No está mal coger con la rodilla. Es huevo de auxilio. Claro. Es más fácil, puedes coger con alguien al lado. Es mal, no, pero está muy cerca del piso. Sí, está muy cerca del piso. Por algo, para mí el cuerpo está perfecto como está. Está perfecto donde está cada cosa. Nos acostumbramos. Yo creo que estamos acostumbrados. Otra noticia. Otra noticia en la sección, anda a chequear esto. Dice, lo que iba muerto pero resucitó dentro de la morgue. Esto fue en Kamienagora. Una pequeña ciudad de Polonia. Ah, Kamienagora, cómo me gusta. ¿No va que un joven que aparentemente estaba muerto resucitó? No. Camil, un polaco de 25 pirulos, se excedió con la bebida y cayó redondo en la puerta. Le agarró, pero entonces le agarró un... Un aire. Con su cuerpo inmerso en la nieve, varias personas se acercaron y buscaron ayudarlo, pero después desistieron porque dijeron, murió. Los médicos. Es polaco lo dijeron, eh. Murió. Un paro cardíaco. Un médico que está chupando el mismo bar, también que te diga, está, murió. Y se lo llevaron a la morgue, obviamente. A dónde no te voy a llevar. Sí, eh, más tarde, el mismo día, un guardia del hospital escuchó ruidos extraños... ¡No! ...que procedían de la habitación del depósito de cadáveres. Se acercó... ¡Che, hay alguien! Sí. Se acercó a ver qué pasaba. Y del otro lado escuchó... ¿Tenés una manta? No, boludo, lo primero que pidió fue una manta. Un joven desnudo. Qué loco, ¿no? Que lo primero que uno vuelve a la vida y piensa en las cosas básicas. El frío, el hambre... No, no, no pensás en el amor. Tenés una milanesita con puré. Por eso vos estás perfecto, Humberto, porque tenés cubierto tu... Sí, la parte... La panza... Sí. Y el culo. Y el todo, todo. ¿Qué dijo...? La cabeza. ¿Qué dijo el guardia? No sé. ¿Qué dijo uno? Estaba seguro de que era un robo. Porque los jóvenes a veces entran a la morgue. ¡Oh! ¿Qué quieren robar? Pero los sonidos esta vez venían de los refrigeradores. ¡Oh! Con las manos temblorosas abrí una de las puertas y allí encontré un cadáver desnudo que me pidió una manta. Bueno, menos más que dice, no, me pidió sexo. Sí, claro. Llamaron a la policía y a un médico para que revisara al que entonces creía muerto. El médico llegó y descubrió que Camil había resucitado. O más bien nunca había muerto. ¡Ah! Un fenómeno conocido como la catalepsia. ¡Claro! Le volvió a dar su ropa. Le preguntó si podía trasladarse por su propio medio. Le pedió un pregazo. Después de un chequeo médico. ¿Cómo sé cómo tenés que coger con alguien que no querés mucho? Le pido un remis. ¿Sabes qué? Le puso una mortajita arriba. Le digo, andá, traigo la mortajita si te animás. Y más o menos... Polonia es frío. En el lugar frío, frío, frío. Bueno, así que estas son las noticias que queríamos contarles y que ustedes después ya puedan charlar en sus casas. El señor que toca chotas y te la agranda. El señor que volvió a la vida. Y el señor que le creció un pene en la rodilla. No me digas que no son mucho más interesantes que la política actual. Por favor.